Aguanta, Yadira, no te muevas. Muy pronto va a terminar todo esto. Si quieres la bolsa, desgraciado, vas a tener que ahucarla ahí abajo. ¿Qué pasa? No tienes que tirar la bolsa, ¿verdad? ¿O sabes qué? Te vas a tener corriendo a buscarla. Porque Macro y Facundo vienen para acá, vienen con refuerzos. Esta vez no te vas a escapar, te vamos a atrapar con traje y todo. Y nadie va a poner en duda de que tú eres el monje. ¿Qué hacían mis hermanas ahí? ¿Quién las llevó? ¿Por qué tú no pensaste en eso? Tú tenías que suponerte que ellas iban a presentarse ahí. Tenían que estar ahí, Alexandra. Ese es el hotel que ellas contrataron para hacer su desfile de novia. Esa era la idea. Arruinarles el desfile. Yo sé que esa era la idea, pero todo se echó a perder. ¿No te das cuenta? Nos tuvimos que ir y no pudimos anunciar públicamente que íbamos a abrir nuestra joyería. Ya habrá tiempo para eso, Alexandra. Ten paciencia. Y acabamos de dar un buen golpe al abuelo. El hecho de que le hayamos desprestigiado su joyería lo debe tener muy mal. Pues imagínate cómo se va a poner cuando se entere de que tú, la sorda tonta que él engañó para que se casara con Aureliano, ahora va a ser su principal competidora. Eso, Alexandra, lo va a matar. No, 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 no. No, 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 por favor. Por favor, hermanito, no te muevas. Auxilio, que alguien me ayude. Hermano, te muevas, por favor. No puedo, hermanito, aguanta. Mira, tengo un chisme brutal. Ay, sí, acabadito de salir del horno. Se van a caer para atrás cuando se enteren. ¿Qué haces tú aquí, Constanza? Tú no estabas escondiéndote en la finca de Facundo. Ay, por favor, papá, no me vengas con interrogaciones porque se me olvida el chisme. Yo me vine para acá porque Yolanda llamó a Facundo y me vine con él. ¿Y a qué no saben lo que me enteré cuando llegamos a la oficina de Aureliano? Adivinen, adivinen. No, no, me digas qué le pasó a el Guayadira. ¿Qué le pasó a mi muchacha? Ay, cálmate, cálmate, Yolanda, cálmate, cálmate. Y tú habla de una vez. Tranquila, Yolanda, por Dios, quédate tranquila. Habla de una vez. Ay, bueno, pero ya deja el tormento. Que tú lo que quieres es llamar la atención para que nadie me pare. Y si sigues interrumpiéndome, no voy a decir nada. Deja la malcriadez, chica. Y habla de una vez, por favor. No te va a decir de importante. Habla de una buena vez, Constanza. ¿Cuál es el chisme? Bueno, el chisme es que... Que añadiré hija de Facundo. ¿Es o no es, Yolanda? ¡Auxilio, por favor! ¡Maco, ayúdame a que mi hermano ya me muere! ¡Auxilio! ¡Auxilio, Marco! Ese desgraciado lo voy a dejar como un colador. Hermanito, no te mueras, por favor. Tío, él me salvó, él me salvó, te lo juro. ¡Auxilio, aguanta, por favor! ¡Auántate, lo pido! Mira, que me va a regañar, ¿ah? Que me va a obligar a estudiar. No te mueras, por favor, no te mueras. Vamos, Auxilio, vamos, vamos. ¡Auxilio, vamos, vamos! Te prometí a mi mamá que... que te iba a volver sano y salvo. Y yo cumplí lo suficiente. Adivina quién estaba con el alma. Era un hilo por ti. Nicolás, de verdad, Nicolás se preocupó por mí. No, ya, deja el chisme, deja el chisme para más tarde. Pará, habla. Él le entregó su cariño. No, 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 no cierren los ojos, por favor, no, pará. No cierren los ojos, por favor, ya, no. Ay, mira, ahí viene la ambulancia, ahí viene la ambulancia. ¡No, Dios mío, por favor, no, Dios mío! Yadira, hija de Facundo. Eso es un siparate. Adivina, ¿tú estás segura de lo que dices, Constanza? Sí, tan segura como que mi color preferido es el dorado. Sí, yo también quedé en estado de shock, pero yo escuché claramente cuando Facundo dijo que Yadira es hija suya, o sea, hija de él, y eso no es incesto, ¿verdad? Es verdad. No es incesto. Yadira es la hija que tuvo Facundo con una mujer que murió. ¿Tú te acuerdas, Toño, cuando yo me desaparecí por un tiempo de la casa y tú me dijiste que yo había ido a esconder un embarazo cuando me viste entrar con la niña en brazos? Claro, ¿cómo no me voy a acordar? Yo me fui a cuidar a la mujer de Facundo que estaba muy enferma, enferma de cáncer. Mi pobre hermano estaba descontrolado y desconsolado después que ella murió porque él la quería mucho. La niña estaba recién nacida y cada vez que él la veía se acordaba de su mamá. En aquel entonces lloraba desconsoladamente y en esos días empezó a beber. Y yo me dije, no, que va. Él no va a poder superar toda esta desgracia. Y decidí traerme a la niña para Caracas. Él aceptó, no puso reparos, pero cuando yo me la traje lloró lágrimas de sangre. Él sufrió mucho desde entonces y por eso Facundo, mi hermano, es un ser tan triste y tan atormentado. La niña japón es la buena, pero la gente me laârea es el que frío del